Hey muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo video de Fortnite creativo y estamos con Jesús Heron y con un invitado especial, que es Iscariote Iscariote Brrrr brrrr Pucho Iscariote, pero hemos dicho que haga algo Que diga algo y le haces Brrrr brrrr Dices vale Shavales no tiene que hacer, le ha dicho Abrrrr brrrr A brrrr Y ha hecho brrrr brr ¿Esto qué es? Ha cumplido su parte Chavales, estamos en un pinball Pero esto es una maquina recreativa de pinball Como podéis ver ahí arriba Pone en barata y Spinball, y nosotros... ¿Este te petará? Sí, claro, máquina. ¿Te petará? Quiero meter la moneda, la moneda se mete ahí. La moneda se mete ahí, pero te voy a meter yo a ti entera. Es que eres muy valiosa, Arsile, por eso te quiero meter ahí, porque tú vales por dinero. Bueno, chavales, lo que vamos a hacer es, tenemos un boost del boloncho, no podemos movernos y tiramos la bolita por aquí, que aquí hay una subida. Tiramos el boloncho y el que más monedas saque después de las tres vidas que tenemos es el que ha ganado la partida. Así de simple. Vuelva de correo. Pregunta, ¿tú puedes ver lo que he sacado yo? No, pero puedo ver a la derecha si vas tercero, primero o segundo. Vaya. Qué puta madre. Vaya. ¿Qué yo valgo oro? ¿Tú vales oro? Pues quítate oro, que ve para arriba. Vámonos, oro un bruto. ¡Quítate! ¡No! 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 ¡No puede ser! Esa monedita creo que era de plata. Esa es la típica que cae al suelo siempre, ¿sabes? Cuando la sacas de bolsillo. Entra, entra, vamos ahí. Lleva la otra moneda, a ver si viene la otra moneda. Viene, 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 viene. ¿La otra moneda? ¿Entra el tiro? Está entre la canasta, canasta limpia. ¡Triple! ¡Dios! ¡Limpia! ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Vale! ¡Coger cada uno! ¡Miréis pelotas! ¡Miréis pelotas! ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué es eso? ¿Me escucháis? No podéis usar ningún control. Y solo tenemos un bustillito, así que venga. ¡P'arriba todo el mundo! Venga, p'arriba, p'arriba todavía. ¡Que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera! Ya hemos hecho, ya no podemos tocar nada. Ya vale, ya vale. Ya vale, no podemos tocar nada. ¡Dios! Vale, ya está. He pillado unas cuantas. Voy segundo. ¡Tercero! ¡Pero, ¿qué me ha adelantado? Yo. ¿Qué dices? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas lleváis? Yo, 130 ahora mismo. Yo busqué a la buster. Yo llevo 140. Yo 140. Espérate, que me he quedado aquí atascadito un poco. ¡No! ¡154! ¿Qué te iba? Vale, me he escapado, me he escapado. ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Vale! ¡Aún sigo vivo, aún sigo vivo! ¡No! ¡148! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Venga, vamos. ¿Sabe lo peor de todo? Es que en la ronda de antes no he usado el boost. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Yo en la primera no he usado. Yo tampoco. Yo en la primera tampoco. ¡Hala, que me vuelvo para atrás! A ver, si vuelvo para atrás yo puedo usar el boost. Que es de gratis, ¿no? O sea, tendría que coger otra vez la pincilla esa. Porque si no... Que si vuelves para atrás del todo, te has quedado bugueado. ¡Ah, vale, sí, sí! ¡No! ¡Vamos! ¿Voy tercero? ¿Pero cuántos lo habéis pillado? 210. ¡Hala! 194. Ya no tengo más oportunidad. ¿Vale? ¿206? ¡No! ¡230! ¡Bua, me he salvado! ¡Eh! ¿El boost, el boost? ¿Lo podía usar? No, pero no ha servido para nada. ¡206! ¡206! ¡No muero, chavales! ¡Mira dónde estoy! ¡Bueno, las primeras tres moneditas las he ganado yo! ¡No! ¡Bueno, las primeras tres rondas las ha ganado Jesús! ¡Bueno, bueno, bueno, buena! ¡La suerte que ha tenido! ¡Bueno, vamos, vamos, vamos a la segunda ronda! ¡Vamos! ¡A la segunda, a la segunda tanda de tres moneditas! ¡Eso es! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Que te duques el almendro, eh! ¡Eh! ¡Que te engancho, eh! ¡Que te engancho! ¡Uy, ahí va! ¡Ahí va! ¡Que tengo que tirarme! ¡Me rompen mi boloncho! ¡Me voy a rapar! ¡Que no me rompan mi boloncho! ¡Que no me rompan mi boloncho! ¡Que no me rompan los bolonchos! ¡Que me empiezo a darme de hostias contigo, eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chavales! ¡Vámonos! ¡Ya o no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡No toquéis los botones, eh! ¡Que os veo! ¡Que os veo! ¡Vale, el ratón sí! ¡El ratón sí que puedo girarlo! ¡Pero no puedo girar el... ¡No! ¡Uy, casi me quedo abajo! ¡Y he usado el bush de salvada, loco! ¡Que dices! ¡Que ha sido eso! ¡Mierda! ¡Que ha sido eso! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡Vale, ya estamos aquí! ¡No, no, no! ¡Esperate que falta uno! ¡Que falta uno! ¡Que siempre viene tarde! ¡Vámonos! ¡Sí, porque dices película si ha sido la primera vez que llego tarde! ¡Va, te engancho! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Pero que haces! ¡Ah! ¡Que no he podido salir! ¡Vale, ahora sí! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Uuuu! ¡Escuchadme! ¡Este es mi juego, tío! ¡Que dices! ¡Y tú, Ika! ¡203! ¡Y todavía no he usado el boost! ¡Pero de grande! ¡160 y... ¡Yo tampoco he usado el boost! ¡Tago, eh! ¿100... ¿100 cuánto? ¡60? ¡74 ahora! ¡Opa, ya queda loco, eh! ¡Pero te lo digo en serio! ¡Que hablas! ¡No me voy a ganar ni de coña esta ronda, eh! ¡Que llevo 240! ¡No, no, no! ¡Rebota, rebota, rebota! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡¿Qué dices?! ¡Que ha pasado! ¡He usado el boost de salvada! ¡No! ¡Uuuu! ¡Os lo juro que no! ¡Lo grabo, lo grabo, lo grabo! ¿Queréis que lo grabe y os caiga la boca? ¡Sí, sí, grabalo, grabalo! ¡No más lo llamaban! ¡Ay, madre mía! ¡Sí! ¡Es que ha sido hablar y morir! ¡Ya, ya! ¡Justo cuando hemos mirado, ¿verdad? ¡Vale, mira! Voy a grabarlo, voy a grabarlo porque la gente aquí es muy envidiosa, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí! Y así después decide no ponerlo en el vídeo que se joda, ¿sabes? Porque la gente aquí me parece a mí que es muy envidiosa. ¡Ay, va! ¡Claro, claro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba! ¿Por qué os habéis enganchado los dos a mí? ¿Me lo explícáis? Vale, ya no toco nada, ¿eh? Yo tampoco estoy tocando nada. Vamos, ahora sí estoy pillando moneditas. Es que no puedo coger la monedad porque están todo el rato en el mismo sitio de antes, ¿sabes? Tío, pero es que me lleva siempre al mismo sitio. ¡Claro, es que me he pasado a mí mismo ahora! Vale, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Ahora no. Ahora no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Rebota! ¡Rebota, le flota! ¡Ahí está! ¡Que me voy fuera del mapa! ¡No, no, 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 no! A mí es que me está pasando eso todo el rato. ¡Ojo! Vale, vale, ¿ha rebotado, ha rebotado? ¡Ojo, no hay un segundo! ¡Tercero! ¡He usado el boost! ¡He usado el boost! Yo lo he usado hace rato. Yo lo he usado también porque me salía del mapa, básicamente. ¡Vamos! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Me ha empujado! ¡Yo, dos, dos! ¡Me ha empujado! ¡Me ha empujado, me he quedado el segundo otra vez, tío! Vale, chavales, vamos a por la tercera ronda. ¡Vámonos! A ver quién le ganó ahora. El Jesús, el Jesús, qué suerte está teniendo. El Jesús tiene las bolas de oro. Las bolas de oro. Las bolas de oro, chaval, que tiene el Jesús. Triple enganche. Venga, vamos para arriba que al final nos liamos aquí a engancharnos uno al otro. Venga, va, 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 va. En la última buena, mira, mira qué ronda, acá, loco. A por las 200 monedas de una. Al tiro, loco. Vale, vale, ya está, ya está. Estoy cogiendo moneditas. Voy segundo, voy segundo, voy segundo. He aparecido en un sitio que nunca he ido antes. ¡Vámonos! Buah, es que veo que esta va a ser la mía, chaval. Oye, pregunta. ¿Reaparecen las monedas? No, 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 reaparecen. Cada vez que finaliza, sí. Pero ¿dónde se mete el Jesús para tener siempre el primero? Eres el primero, ¿verdad? No, 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 ahora mismo no. El chisme ha sido el tercero, ¿eh? Pero todavía estoy cogiendo muchas. Sí, sí. ¿Isca va primero? ¿Cuántas monedas tienes, Isca? ¡Pero qué dices! ¡No ha estado para afuera! ¡Ah, no! ¡He traspasado otra vez! ¡He traspasado la cosa esa, tío! 117, la ronda que menos, loco. 154 monedas. 132. ¿Qué? ¿Todavía puedes hacer una ronda de 200 puntos? Sí, aún todavía puedes hacer. Hombre, a ver, por el ritmo que hago. ¡Es la última! ¿Te imaginas que es la última me hago yo que sé 300? Dios. ¡Venga, vamos todos para arriba, todos para arriba, todos para arriba! ¡Tira, tira, tira! Vale, vale. Donate, antes me ha olvidado usar el boost. ¡De verdad! ¡Que me ha empujado! ¡Que me ha empujado! ¡Míralo, míralo! ¡Yo! ¡No puede ser ya! ¡No, no, no! ¡No bajes, no bajes, no bajes! ¡Tercero! ¿Qué dices? ¡Ya está otra vez! ¡Ya está otra vez el otro! ¡No, no, no! ¡Voy mal, muy mal! He usado el boost ya y todo, ¿eh? ¡Que vas mal! ¡No, no, no bajes! ¡Bonísimo, Archive! ¡Bonísimo! ¡No, qué has hecho! ¡¿Qué has hecho?! ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Me he salvado! ¡Dios, me he salvado yo, chaval! ¡Voy primero, voy primero, voy primero, voy primero! ¡Pero, pero muy cerquita mía, ya te lo digo! ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes tú? ¡211! ¡233! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡240! ¡No! ¡Ha atravesado! ¡Ha atravesado! ¡No atravieses! ¡No atravieses! ¡Vale, no atravieses! ¡No atravieses! ¡No atravieses! ¡He pillado otra! ¡He pillado otra! ¡Pero por qué! ¡No, no sé! ¡No atravieses! ¡Dios! ¡Es que a veces atraviesas, sí! ¡La cosa es que no atraviesa! ¡Vamos! ¿Sabes por qué? ¡No! 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 ¿Sabes por qué creo que atraviesas? Esto es un... Esto es un chichilla ¡Venga, venga, venga! ¡La última ronda! ¡Vamos, la última! ¡Vamos, la última! ¡Ojo! ¡Muchísima moneda! ¡Ojo! ¿250? ¿Cuántas llevas tú? ¿Máquina? ¡244! ¡247! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Sube, sube, sube! ¡He usado el bus! 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 ¡No! ¡Lo he atravesado! ¡Lo he atravesado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo oportunidad de ganar! ¡Hemos derribado al rey! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No la zisca! ¡No! ¡No, no me he muerto! ¿Cuántas? ¿Cuántas has quedado? ¡267! ¡Chavales! ¡Arch währenddjress! ¡Y Bau! ¡gingo! Con la delantera Así que nada chavales Hoy como podéis ver ha sido mi mejor día En esto del competitivo del pinball He ganado todas las partidas Y ya sabéis, da igual Ya sabéis, dadle a like, suscribíos al canal Usad el código ARSILES en la tienda de Fortnite Suscribiros a la gente esta que voy a dejar en la descripción Del vídeo y hasta la próxima Adiós Chao, chao, me quedo todas las monedas para mí Son todas mías